El Señor nos ha dejado un medio ideal, que es el medio de la oración. Nosotros los cristianos somos expertos, Monseñor y Padre Kennedy, en recurrir siempre a este instrumento de la oración, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Claro que sí, la oración es fundamental para nosotros y vivir en este tiempo de pandemia, realmente la oración da una fuerza interior, te ayuda a enfrentar porque hay muchas situaciones, y hay mucho ahora, incluso muchas personas que están viviendo un poco en la soledad porque no pueden tener tantas visitas, porque no se pueden hacer las actividades que se han hecho siempre. Entonces, ¿qué hacer en todo ese tiempo libre que tenemos en la casa? Pues mira, orar, orar. Dice San Juan de Amaceno que la oración es la elevación del alma a Dios, o esa petición a Dios de los bienes convenientes, o sea, de todas esas gracias que el Señor nos puede dar a nosotros. Yo recuerdo un día que yo estaba en la capilla y me puse a orar, me leí un texto bíblico, oye, y eso me dio una fuerza y un ánimo para yo seguir adelante, de manera que la oración ayuda inmensamente al hombre de fe, a la persona humana y ayuda inmensamente a seguir hacia adelante, Monseñor. Hay algo que me choca porque se habla de la oración en tiempos difíciles, como yo veo ahí como que si en los tiempos buenos, en los tiempos que no sean difíciles no hay que orar, hay que tener en cuenta esto, por eso ese refrán que usamos nosotros de que se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, ¿eh? Se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Solo cuando truena. Solo cuando truena. Nada más. Pero bueno, la oración es algo fundamental en toda la vida cristiana, en toda la vida de fe. Sí, admitimos que en tiempos difíciles, pues uno intensifica la oración, uno hace, puede dedicar más tiempo a la oración con más intensidad, pero sin olvidar que la oración es un pilar permanente en la iglesia, donde nosotros estamos en constante comunicación con Dios, en constante sintonía con Dios por medio de la oración, que no podemos descuidarla, ¿eh? Siempre digo, el cristiano, el creyente que pasa un día y no hace, aunque sea unos minutos de oración, no puede decirse cristiano, no puede decir que tenga fe. Si usted se pasa un día sin comunicarse con las personas donde vive, ¿eh? Eso es feo, ¿eh? Entonces, si digo que estoy en comunión con Dios y me paso un día entero y no lo invoco, no me comunico con Él, ¿eh? Necesitamos una permanente relación con Dios. Claro. Necesitamos que todo el tiempo estemos disponibles ante Dios y que oremos, que le dediquemos tiempo. Pero sí, admitimos que es también importante que en los tiempos difíciles acudamos a Dios y Él nos va a escuchar. Claro que sí, ahora que estamos viviendo esta situación de pandemia, pues pedirle al Señor todavía con más intensidad. Señor, líbranos, Señor, danos la fuerza, danos la salud. Tantos hermanos nuestros que están en los centros médicos, tantos hermanos nuestros que están pasando situaciones, pues entonces esa confianza en Dios, confía, confía. En todo tiempo hay que bendecir al Señor. Y en este tiempo hay que recurrir todavía con más impacto, con más unción, pidiéndole al Señor por toda esta situación que se está dando. Y cómo rezar, porque muchas veces algunos hermanos dicen, es que no tengo la forma, no tengo ánimo. Pues mira, es importante comenzar, hay que comenzar, porque para terminar hay que comenzar. Entonces es importante comenzar, ya el ánimo, el entusiasmo, la alegría, la unción te llega mientras estás rezando. Pero qué bueno, yo felicito también a esos hermanos que leen esa lectura diaria, que meditan esa palabra, esa lección divina, temprano, que se levantan. Leen la primera lectura, el Salmo, el Evangelio, leen lo que tengan. También ese oficio de lectura, esos laudes, también ese Santo Rosario, en cualquier momento del día. Pero es importante orar, la oración nos acerca a Dios y dice un librito, el que reza, se salva, monseñor. Muy bien, la oración, muchas veces hay gente que dice, que no sabe orar. Es que yo voy ahí y no sé qué decir, no sé qué hacer, la oración. Ya con estar ahí, eso es una oración. Y no importa que hable mucho, puede ser favorable también que no hable mucho, pero sí escuche mucho. Porque la oración no es solamente hablar, no es solamente decir y alabar a Dios, también es escuchar a Dios. Que Dios siempre tiene algo que decirnos, siempre nos habla. Entonces, no preocuparnos tanto por decir cosas nosotros, por alabar, por bendecir a Dios. También escuchar, escuchar a Dios que quiere hablarnos. San Agustín dice que el hombre es un mendigo de Dios. O sea que parte fundamental en la oración es la humildad. Yo estoy sorprendido porque hay muchas personas que vienen declarando y mandando a Dios. A Dios no se manda, por Dios. A Dios se va con humildad, con sencillez. Entonces, un conjunto de cosas que cada día, cada día uno queda sorprendido. Porque al Señor se va con humildad, pidiéndole, Señor, y también dándole gracia. Recuerdo yo también ese evangelio hermoso de los diez leprosos. Eran diez leprosos, los diez fueron curados. Solamente, Monseñor, uno se devolvió a dar gracia. Uno a dar gracia. O sea que el sentido de la gratitud también. ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor? ¿Cuántos dones tiene? ¿Cuánto ha provisto Dios? ¿Cuánta misericordia hay del Señor para con nosotros? De manera que es importante esa humildad, esa sencillez, ese dar gracia a Dios por todo lo que el Señor va haciendo en ti y en nosotros. Aprovechemos entonces este caudal que el Señor nos regala de gracia, de bendición y de presencia, que podemos recibirlo a través de la oración. Aprovechemos cada momento para dirigirnos al Señor y aprovechemos también cada circunstancia para referirnos al Señor a través de la oración. Con la audiencia de Monseñor, Padre Kennedy y de ustedes amigos que nos siguen, haremos una muy breve pausa y ya regresamos con Pastores, con color a ovejas. Que bueno que estás ahí hermanos y hermanas, que es bueno que están participando de este su programa Pastores con Olor Oveja. Que bueno también que nuestros obispos están cerca de la feligresía del pueblo de la Grey. Y que bueno también que la Grey y el pueblo de Dios oran por nuestros pastores, por nuestros obispos. Estamos llegando casi al final de nuestro programa, pero antes hay que ver un conjunto de actividades. Somos una arquidiócesis que está constantemente de celebración en celebración, de movimiento en movimiento. Y hemos tenido algunas actividades muy importantes, como siempre, que se han celebrado. Entre esas actividades, Monseñor, el aniversario... Entre esas actividades, antes del aniversario de Monseñor Faustino, tuvimos el 29, 29 del mes pasado. De abril. El 29 se celebra ya el día de San Pablo VI, San Pablo VI. Y hemos iniciado, hemos creado el distrito parroquial San Pablo VI, que eso queda de membrado de la parroquia Santa Virginia Centurione. Tuvimos una celebración muy bonita en una capilla en construcción para declarar como distrito parroquial a esa porción del pueblo de Dios, que tiene varias urbanizaciones. Ahí, donde está la construcción de la capilla, es la urbanización residencial Bienaventuranza. Oye. Y eso va a ser el distrito parroquial Pablo VI, futura parroquia Pablo VI. Y de igual manera... Señora, pero es una primicia que usted está dando. Oye, qué interesante. De igual manera, el martes pasado tuvimos en el calmito de Yamasá, o los calmitos. Yo no sé si es el calmito o los calmitos. Depende cuántos son. Ahí, iniciamos también el distrito parroquial Nuestra Señora de las Mercedes. La capilla del calmito es la sede, va a ser la sede provisional de ese distrito parroquial, futura parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. La comunidad... Es que Yamasá, la parroquia San José de Yamasá, es muy grande. Tiene mucho campo y ha crecido mucho el pueblo. Así que estamos ya preparando una parroquia en su dividida de ahí, de la parroquia San José de Yamasá. El distrito parroquial Nuestra Señora de las Mercedes. A mí me da alegría eso, Monseñor, porque Nuestra Iglesia crece. Además, hay personas que piensan que nada más es una sola parroquia, y que la parroquia no tiene capilla, como en algunos casos se dan. Pero cuando yo estaba en Valle Aguana, el santuario ahí tenía como 37 capillas. Y había que ir en la semana, en los meses. De manera que hay una realidad muy diferente en algunos sectores de nuestra arquidiócesis. Y qué bueno que vamos creciendo, Monseñor. ¿Qué más? Entonces, el aniversario de ordenación, de ordenación presbiteral. ¿Y cuántos años fue que cumplió? Monseñor Faustino había sido 34 años de sacerdote. Muy bien, qué bueno. 34 años de presbiteras. Lo felicitamos, qué bueno. Monseñor, ¿y qué le pareció el Día de las Madres? El Día de las Madres. Pasado. Muy bien. El Día de las Madres es muy importante. Coincide a veces con el Día de la Santísima Trinidad, como en este año. Y yo digo que la Madre tiene más fuerza que la Santísima Trinidad. Porque arrastra más gente. La gente se mueve y se va para... Y muchas veces en los templos se siente el vacío, ¿eh? En las parroquias. Pero se pueden juntar las dos cosas, ¿eh? Y se celebran las dos cosas. Se celebran las dos. Es muy bueno el Día de las Madres. La gente se movió, se fue a sus lugares. Yo también me moví. Yo fui a celebrar con la familia. Y en mi parroquia de origen, allí celebramos con las Madres en Payita. Oye, qué bien. Es importante saber eso, Monseñor, que usted celebra con todas esas Madres de Payita. Las Madres de Payita contentas. Sí, sí. Otra actividad, Monseñor, el Sistema Nacional de Atención y Emergencia y Seguridad 911, tuvo su celebración de aniversario. La felicitamos. Y felicitamos también el trabajo que está haciendo el 911, ¿verdad, Monseñor? Sí. Porque 911 tiene un trabajo arduo. Yo sé que no es fácil estar... Ah, pero tú dices 911. 911. 911. O 911. 911. Ustedes, 911, como está hablando de otra cosa. Es el 911. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. El 911, Monseñor. Muy bien. Otra también, nuestra celebración de Corpus Christi, que se celebró recientemente, que bueno que todavía el pueblo dominicano responde a las actividades de la celebración del Corpus Christi. Y qué bueno también que celebramos el Corpus Christi el jueves. Hay otros países que lo celebran el domingo, pero nosotros lo celebramos el jueves. Y qué bueno que se da un día feriado para que todos podamos ir a participar del Corpus Christi. Siento mucho que la pandemia nos dañe también esta fiesta, que se da siempre con una gran celebración, una gran procesión. Pero por la pandemia no se puede hacer, de todos modos se hace la celebración, celebramos esta gran solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Señor, en cada parroquia, en cada parroquia celebramos, porque eso es muy importante en la vida del cristiano. Y qué bueno también que hemos celebrado, pero hemos guardado todas las medidas de precaución y el protocolo apropiado para evitar aglomeración y también para evitar el contagio del coronavirus. La Iglesia Católica es una de las pocas instituciones que lleva adelante un protocolo muy bueno y radical y que cuida realmente a toda su feligresía para que eviten cualquier tipo de contagio. Porque hay que seguirse cuidando, hay que seguirse realmente protegiendo, incluso vacunando. ¿Verdad, Monseñor? Sí, claro. Hay que protegerse y proteger a los hermanos, a los que comparten con nosotros. Tenemos que decir en ese sentido, Padre y Monseñor, que para poder cumplir con ese protocolo, lo que tuvimos que hacer fue en muchas parroquias, que generalmente se celebraba una sola misa el día de Corpus Christi, pues tuvimos que multiplicar las celebraciones. En algunas se celebró 12 hasta 3 misas, de tal manera que la gente pudiera participar y guardar el distanciamiento social y cumplir con el protocolo, con ese objetivo de cuidar a las personas de un futuro contagio del coronavirus. Monseñor, hay algunos hermanos que todavía no se han vacunado, ¿alguna palabrita para ellos? Sí, sí, claro. La iglesia está hablando hace mucho de eso. Nosotros estamos motivando para que la gente se vacune. No crean en esos inventos y en esos que dicen que eso que hace daño, que la vacuna, se esperó la vacuna, esperamos la vacuna y nos vacunamos. Yo estoy vacunado, ¿eh? Y creo que es un deber, sobre todo, para cuidarse. Actualmente, las personas que están viviendo crisis de salud y que se están contagiando y se ponen grave, muy grave, muy grave, busquen que no se habían vacunado. Esa es la situación y me lo han confirmado, por ejemplo, de Sedimac, me lo han confirmado, que está lleno Sedimac con gente contagiada, no, con COVID, con grave, con grave. Y cuando van, no estaban vacunados. Por eso a vacunarse. A vacunarse. A vacunarse todo el mundo, es importante. Ya el arzobispo se ha vacunado, un servidor también, el padre Vicente también, y nuestros obispos también auxiliares se han vacunado, de manera que hay que recurrir a la vacuna y la vacuna es la que ha ayudado también en la historia, con el sarampión, con todo ese conjunto de epidemias que han transcurrido a lo largo del tiempo, es la vacuna que ha ayudado para evitar todas esas pandemias. Entonces, a vacunarse y a no dejarse llevar por noticias realmente infundadas. Otra actividad, Monseñor, Sagrado Corazón de Jesús, el día 11, de manera que a vivirlo. Desde ya felicitamos a todas esas hermanas del Sagrado Corazón de Jesús. Y a las parroquias. A las parroquias, parroquias. Hay varias parroquias que tienen ese titular, el Sagrado Corazón de Jesús. Realmente es una de las solemnidades importantes de ese tiempo ordinario que hablábamos al comienzo. Sagrado Corazón de Jesús, que es el día 11, es el viernes, viernes siguiente, a Corpus Christi. Exacto. También, Monseñor, el día 19 hay una celebración de, con motivo al año jubilar de San José. Ah, sí. Estamos preparando un santuario a San José, con motivo del año de San José, que el Papa ha decretado. Este santuario va a estar ubicado en la parroquia Nuestra Señora de la Paz. Vamos a convertir esta iglesia, que se usa poco, porque en el entorno de la parroquia hay poca gente, son oficinas y todo eso. Y el templo se usa muy poco, porque algunas celebraciones del Poder Judicial y eso. Entonces, la mayoría del tiempo, el templo está desocupado, sin uso. Hemos hablado con los padres pasionistas, que son los que cuidan de esta parroquia, y les vamos a dar vida a ese templo tan bonito. Les vamos a dar vida. Ya hemos celebrado el 19 pasado, y ahora el 19 de junio vamos a lanzar este proyecto como parroquia santuario, parroquia santuario de la Paz de San José. Así le vamos a llamar, parroquia santuario de la Paz de San José. San José, con el año de San José, y vamos a peregrinar hacia este santuario. Vamos a organizar peregrinaciones, y queremos que Televida, la radio nuestra promuevan esto y se organicen peregrinaciones al santuario de San José, la parroquia santuario de la Paz de San José. ¿Por qué parroquia santuario de la Paz de San José? Para tomar lo de la parroquia, Nuestra Señora de la Paz, y tomar lo de San José, la devoción y la peregrinación a San José. Vamos a tener allí una imagen grande de San José, y vamos a seguir. Pero vamos a llenar el templo, y vamos a organizar actividades en ese templo de todas las arquidiócesis. Pues ya están todos invitados, entonces, es el día 19 a las 6 de la tarde, en la parroquia santuario de la Paz de San José. Vamos a participar, vamos a pedir también a San José ese día una gracia. Monseñor, hemos llegado al final, y hay muchos hermanos que están enfermitos, e incluso algunos no encuentran cama en los centros médicos, de manera que esa bendición que usted les da hoy, que llegue a cada uno de ellos, a la familia dominicana, y a todos esos hermanos que están esperando esa bendición. Bien, pues, pedimos a Dios que nos bendiga, que bendiga sobre todo a todos los enfermos, y bendiga también a todos los que se dedican al cuidado de los enfermos, los médicos y personal paramédico, los que asisten a los enfermos en todo el país. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias.